Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al año de la lectura de gastroenterología 2014, el séptimo congreso uruguayo de gastroenterología, tercer curso hispano uruguayo de gastroenterología, patología y nutrición pediátrica, simposio de gastroenterología, simposio de gastroenterología, ejecutiva y actividad de asistente de medicina de gestión. Nos acompañan el ministrado de las siguientes autoridades, el profesor doctor Fernando Tomasina, decano de la Facultad de Medicina, el doctor Asaduche Medián, vicepresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, el doctor Julio Iglesias, coordinador general del tercer curso hispano uruguayo de gastroenterología, patología y confusión pediátrica, el doctor Eduardo Gutiérrez Nariaga, presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay y presidente del gastroenterología 2014. Seguidamente escucharemos las primeras estrofas del himno nacional. Gracias. 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 Dando inicio a la parte oratoria, convocamos al señor devicano, y la facultad de Medicina, el profesor doctor Fernando Buenas tardes a todos autoridades de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay invitados extranjeros homenajeados en el marco de este congreso es realmente una satisfacción y un honor poder estar participando en la apertura del congreso de una sociedad que crece y acompaña el desarrollo tecnológico en el diagnóstico especializado de calidad acompañando sin lugar a duda la evolución en cuanto a la atención gastroenterológica de nuestro país de la asistencia como tal de los ciudadanos de este país las instancias académicas son siempre necesarias desde una visión de la formación continua es necesaria el aporte de las sociedades científicas en la contribución en la contribución digamos a mantener en forma actualizada a los profesionales que ejercen la atención a la salud y esta es una contribución que se hace articulado con la academia con la universidad con la facultad de medicina en particular con las distintas estructuras académicas la necesidad de la formación continua es un deber ético de cada profesional y instancias tan importantes donde hay la posibilidad de intercambio académico el compararnos también en cuanto a logros y nuevos desafíos para el desarrollo en nuestro país al compararnos con otros países forma parte también de digamos los objetivos de las instancias del Congreso y este en particular que hace hincapié en temas tan caros tan importantes para la ciudadanía en general como es el tema de la calidad de la atención como es el tema de la seguridad del paciente son aspectos centrales a la hora de pensar en el ejercicio profesional a la hora de pensar en la responsabilidad social que cada uno de los profesionales tenemos cuando actuamos en el ámbito de la atención a la salud así que realmente cuando me cursaron la invitación en las autoridades de la sociedad entendí pertinente estar participando en este acto como tal de apertura del Congreso un saludo realmente desde la Facultad de Medicina la sociedad además está cumpliendo estos 80 años de vida institucional con una continuidad permanente y una presencia cada vez más profunda en la vida profesional y académica de nuestro país así que felicitaciones gracias gracias le invitamos ahora al señor presidente de la sociedad de gastro y biología de Uruguay presidente de gastro en 2014 doctor Eduardo Gutiérrez bueno buenas tardes señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República profesor doctor Fernando Tomasina señor director de la clínica de gastroenterología de la Universidad de la República y PAS presidente de la Organización Mundial de Gastroenterología profesor doctor Henry Coe señor jefe de la Unidad de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosel doctor Claudio Iglesias señor presidente de la Asociación Uruguaya de Pediatría doctor Alfredo Celizola señor presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología doctor Luis Gustos señor presidente de la Federación Argentina de Gastroenterología Fage doctor Eduardo Macía Luz señor señor presidente de la Sociedad Brasileira de la Autología de Gestión de la Rio Grande del Sur doctor Carlos Eduardo Oliveira Dos Santos autoridades colegas familiares amigos señoras y señores nunca nos hemos sentido tan emocionados y al mismo tiempo con tanta responsabilidad como en estos momentos por las circunstancias de presidir el astroendo 2014 durante el mismo tiene lugar el 17º congreso uruguayo de Gastroenterología y por ver primero organizado por la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay el tercer curso hispano-uruguayo de Gastroenterología en patología y nutrición pediátrica siendo su coordinador general el doctor Claudio Iglesias sentimos con enorme privilegio de dirigirnos a tan calificados congresistas nacionales y extranjeros que interrumpiendo momentáneamente sus arduas tareas con sacrificio en acortado distancia para estar presentes durante estos tres días en Montevideo participando del Gastroendo 2014 y dándole majestuoso realce con sus privilegiados talentos y los tesoros de su gran experiencia hemos sido elevados a este sitio de la presidencia del Gastroendo 2014 por causales ajenas a nuestros modestos merecimientos por la excesiva benevolencia de aquellos colegas que nos han apoyado eligieron para presidir la Sociedad de la Tendrología del Uruguay a fines del año 2012 y que a posteriori por la precipitación de los acontecimientos nos llevaron a ocupar el Tribunal Existema tenemos la inmensa alegría y honor de asumir la representación de la Comisión Organizadora y transmitirles una calurosa bienvenida a todos los participantes nacionales y extranjeros que con su presencia le dan vida y espíritu a nuestro Congreso hemos tenido más de 580 inscritos lo que constituye un récord histórico para un Congreso Nacional de Gastroenterología por lo que estamos profundamente satisfechos por la enorme participación que se ha generado me es muy grato agradecer la intensa labor y cooperación de todos los integrantes de esta Comisión Organizadora que ha sido un ejemplo de trabajo silencioso y armónico y recalcar que más que integrantes de la Comisión nos hemos constituido en un verdadero equipo de amigos donde se trabajó incansablemente durante los últimos dos años en procura de la compresión de tan significativo 20 no puedo dejar de nombrar a cada uno de ellos ya que todos han participado de este proceso con extrema responsabilidad ellos son el doctor Azaducha Mediano el doctor Claudia Iglesias la doctora Rosa Cruel la doctora Alicia Pérez Medellos la doctora María Antonieta Pesolano la doctora Silvia Durán la doctora Estel Zafra la doctora Cecilia Torres la doctora Laura Quintana la doctora Marta Riveira la doctora Patricia Gallego el doctor Guido Agniti el doctor Javier Barreiro el doctor Horacio Gutiérrez Galeano el doctor Álvaro Fiorino el doctor Artigas Escudejo el doctor Carlos Batalla el doctor José Figuera y la licenciada María Rosselló como secretaria administrativa y el doctor Carlos Relón como webmaster todos a su manera han contribuido para que hoy sea una realidad gastroeducto 2014 muchas gracias queridos amigos por su enorme trabajo también queremos agradecer a la comisión científica integrada por distinguidos especialistas de nuestro medio que han trabajado águamente para completar un programa científico que fiele ponente las inquietudes de nuestra especialidad tanto de adultos como de pediatría tendrán lugar varias mesas redondas cursos simposios de actividad asistente de endoscopía digestiva coordinados e integrados por expertos nacionales y extranjeros lo que nos augurarán numerosísimas selectas y muy calificadas exposiciones de los temas tratados y que seguramente serán discutidos exhaustivamente obteniéndose de esta manera importantes avances y conclusiones también se llevarán a cabo conferencias donde pondrán varias de las figuras más relevantes de la gastroenterología y endoscopía digestiva digestiva del ámbito nacional e internacional de adultos como pediatría que tenemos el enorme honor de que nos visiten se han presentado 40 trabajos como temas libres postas y videos de endoscopía también se desarrollarán dos actividades para la comunidad de asociación de colitis ticrón del uruguay y asociación de celíacos del uruguay las que acentuarán aún más el brillo de gas proendo 2014 en el día de hoy ya hemos disfrutado de una intensa actividad científica habiendo tenido lugar varias importantes mesas redondas y conferencias del mismo modo que un serbocio me siento particularmente orgulloso ya que en el marco de nuestro congreso se otorgará nuevamente el premio profesor emérito doctor Horacio Gutiérrez Blanco al mejor trabajo de investigación en el área de gastroenterología en patología y endoscopía digestiva tanto de adultos como pediatría como es costumbre desde hace más de 20 años todo esto estimados amigos se desarrolla en el marco de los 80 años de la Sociedad de la Patroenterología del Uruguay por lo que para esta comisión directiva es un enorme honor y gran desafío el celebrar este importante aniversario con un gran congreso con múltiples actividades científicas como también con una actividad social acorde a las circunstancias deseamos anunciar que como broche de oro de este acto inaugural serán homenajeados los doctores Walter Messia y Clara Casinski profesores referentes de nuestra especialidad de adultos y pediatría efectivamente para esta comisión directiva es un honor poderle rendir tributo en el marco del congreso a colea independientemente de su calidad como profesionales han descollado por su grandeza como seres humanos para finalizar queremos agradecer con gran énfasis el enorme esfuerzo que han realizado todas las empresas y laboratorios que nos han apoyado ya que hoy para que hoy tengamos la hermosa oportunidad de inaugurar un gran gastro año 2014 y poder conmemorar los 80 años de la Sociedad de la Tecnología de Uruguay con un gran congreso en lo particular deseo agradecer muy especialmente a mi esposa Marité que con su amor infinito y ejemplo de vida me ha transmitido la fuerza y la paz necesarias para transitar este camino con enorme tranquilidad espiritual y felicidad antes de finalizar queremos expresar que en todo momento de distintas maneras hemos recibido durante todo este tiempo el estímulo de las autoridades nacionales y universitarias así como de instituciones privadas de nuestro país en nombre de las autoridades del gastroelio 2014 agradecemos el invalorable apoyo del Ministerio de Salud Pública del Ministerio de Educación y Cultura del Ministerio del Interior del Ministerio de Turismo y Deporte de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de la Escuela de Graduado de la Universidad de la República de la Clínica de Gastroenterología de la Universidad de la República de la Academia Nacional de Medicina del Sindicato Médico del Uruguay de la Federación Médica del Interior de la Sociedad Uruguaya de Pediatría de la Sociedad Interamericana de Gastroenterología de la Sociedad Interamericana de Tampocía De la Alianza Interamericana de Casa de Efectivo y de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica que nos han dado su auspicio auguramos a los muy estimados congresistas nacionales y extranjeros y a sus respectivas familias que nos acompañan una excelente y feliz estadía en Montevideo Muchas gracias Momento ahora de rendir homenaje a la Nación de la Presidente a dos destacadas figuras de la gastroenterología de nuestro medio Para ellos vamos a invitar el primer término al servicio de la palabra al doctor Horacio Gutiérrez Buenas tardes Bueno, en esta ocasión en que la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay celebra sus 80 años de vida esta sociedad tiene el privilegio de homenajear a un distinguido gastroenterólogo que acompañó la especialidad en nuestro país durante más de medio su tiempo El doctor Walter Messia con sus 94 años es testigo directo del desarrollo de la gastroenterología en el Uruguay Esa especialidad que se gesta allá por el año 1924 cuando regresan de Francia el doctor Germán Rubio y de Alemania el doctor Benigno Mariela Fuentes que son los primeros docentes de la gastroenterología en el Uruguay trabajando en el Hospital Maciel en la Sala Navarrete en el servicio de medicina general del profesor hormoniposo y ese pionero que fue el doctor Germán Rubio se convirtió en el mentor en el maestro y luego socio en la práctica diaria del doctor Walter Messia durante toda su vida Debe recordarse que en 1934 se funda la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay cuyos 80 años celebramos esta oportunidad y que fuera presidida en su inicio por el doctor Julio Guerrero y por el doctor Walter Messia en el periodo 1972-74 exactamente hace 40 años el doctor Walter Messia o Mesita como lo llamaban sus amigos nace el 27 de mayo de 1920 en Paisandú su familia es de campo del pueblo por venir segunda colonia artícola del país fundada en 1875 en Paisandú son nueve hermanos descendientes de italianos y alemanes se despierta tempranamente su vocación por la arquitectura pero siendo un mal dibujante se cambia a la medicina recién recibido de médico en 1948 que ante la oferta de trabajo en Paisandú en el área de radiología concurre a Montevideo a desarrollar su aprendizaje en radiología en el centro de enfermedades del aparato digestivo y de la nutrición del hospital Maciel dirigido por el doctor Carlos Manese y Germán Rubio servicio que depende del Ministerio de Salud Pública desde 1943 se introduce entonces el doctor Mese en la especialidad conociendo y trabajando en dicho hospital con personalidades ilustres como Larguero Del Campo Armando Bon Herrera Ramos Pedro Arza y otros pero en ese mismo hospital Maciel el 21 de diciembre de 1944 se crea la Cátedra de la Comunidad de Medicina y Gastroenterología denominada Clínica del Aparato Digestivo y de la Nutrición dirigida por el profesor Benito Valera Fuentes al no tener local propio y mayor volumen de pacientes la Cátedra funciona durante sus primeros 12 años en el hospital Maciel hasta que se traslada al hospital de clínicas en septiembre de 1956 esos primeros 12 años la Cátedra y el Servicio de Arfantrología del Hospital Maciel trabajan en conjunto en el mismo lugar hombro con hombro en ese entonces solo hay dos centros de Arfantrología en el Uruguay Hospital Maciel y Pereira Rosa es así que el doctor Messia ya trabajando en el hospital Maciel se postula al cargo de jefe de clínica de la Cátedra y accede al mismo en 1949 en la sala de la Radebo del Dio de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad sustituyendo al doctor Horacio de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad que fue el primer jefe de clínica de la Cátedra de la Universidad de la Universidad de la Universidad publica varios trabajos uno de ellos sobre postrines etcétera pero los sueldos son siempre escasos y este médico joven llegado de la Universidad necesita trabajar es así que por más tardes comienza en 1949 con su primer trabajo nada menos que la clínica radiológica de Pedro García y Leandro Subiago en aquellos tiempos la radiología era la técnica diagnóstica más desarrollada aún no existía la endoscopía y la moda más genología y el doctor Messi hacía radiografías a domicilio con un pequeño equipo portátil desarrolla una sólida experiencia clínica y radiológica por lo que en 1949 integra una clínica privada que reúne a figuras ilustres de aquellos tiempos como su mentor el doctor Germán Rubio el doctor Gilberto Martínez Prado doctor Horacio Gutiérrez Blanco doctor Leandro y doctor Julio Varela López durante aproximadamente cinco años esa clínica ubicada en la calle San José fue incluso su hogar pues el doctor Messia vivía ahí en 1955 la clínica se llamaba la calle Medano 1440 donde funcionan en 1983 era un centro privado multidisciplinario de excelencia tenía su laboratorio propio su sección radiología en aquel tiempo se hacían sondeos bodenales y se desarrolló la proctología y comenzó la época de la endoscopía flexiva además de los colegas integraban ese tipo de asistentes inolvidables como Tucha René Né Pérez 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 pero lo que transforma al doctor Messia en un sujeto excepcional es su persona misma lo que lo dignifica y coloca como ejemplo para generaciones futuras es su propia autenticidad este es el homenaje a un hombre honesto con la simplicidad de un estudioso apasionado con un optimismo debordante sobre las cosas de la vida como lo define un periodo amigo sus es un hombre que no ha corrido tras méritos de cargos ni premios ni homenajes ni grandes deudos académicos sino que ha dedicado su vida a ayudar a ser prófimo con un altruismo auténtico a través de sacrificio el estudio profundo y detectivesco de sus pacientes y su pasión y optimismo por la vida quizás ese altruismo fue inspirado por sus padres en el campo cuando lo enviaban de niños a apoyar a los familiares de los aledaños del pueblo por vencer una esposa maravillosa azarita dos hijos seis nietos un apellido que dignifica la especialidad en Uruguay con tres mesias las fronterotopos Walter Cabos y Germán el amigo entrañable sus pacientes se convertían en sus amigos y a sus amigos los consideraba su gran capital pero siempre están aquellos amigos especiales aquellos que las circunstancias de la vida los colocan en un lugar de privilegio y deseo educar al doctor Raúl González Puch al doctor Jorge Rivera ilustres figuras que lo han acompañado siempre para mí en lo personal es un privilegio representar hoy a la Sociedad de la Tecnología de Uruguay en este homenaje pues el doctor Messia siempre fue el hombre de confianza en nuestra familia y lo conozco desde que nace gracias doctor Messia por sus enseñanzas de la vida doctor Messia yo empecé la gastroenterología en el año 1949 y tuve muchos maestros los cuales ya han entrado corazón Gutiérrez me siento realmente conmovido mi negrona seguramente le debe faltar la eticidad a los hombres que se explico de manera que van a comprender que yo lo único que puedo decir es que se ha a todos astroenterólogos jóvenes que la gastroenterología necesita mucha importancia del interrogatorio y del examen clínico puesto que modernamente ya se hizo que se pueda hacer televisión es por por tele bueno ahora quiero decirles una sola palabra que de vez en cuando van a ver algún enfermo que los puede cañar son enfermos digestivos que tienen una cantidad de sábiles que se podría corresponder a un a un enero terrenótico y ese enfermo yo lo vi y lo traté después en el santo italiano y resultó que a las seis de la mañana me desperté porque me había se había quedado loco y volví de nuevo y dije ya lo que te dije simultáneamente me había pedido para otro enfermo que también cuando entré a verlo tenía era medio muy loco en la piel abierto totalmente el viernes empezando que era un cáncer de páncreas pues no los dos eran una enfermedad que después los comprometí porque cuando los días de un rayo de luz cayó sobre el vicesindiente de donde tenía la orina y se puso en ella eran dos enfermos con máscara digestiva de una ay me olvido los nombres porfiria porfiria a la intermitente de la lucha de los nombres muchas gracias invitamos ahora al doctor Alfredo Serizola presidente de la sociedad uruguaya de pediatría muy buenas tardes hoy le agradecemos a la sociedad de la tecnología de Uruguay que nos haya invitado como sociedad de uruguay de pediatría a participar de este acto de homenaje a nuestra querida doctora Clara Cacinti la doctora Clara Cacinti o Clarita como la conocemos y tratamos los pediatras ya es por todo conocida por lo cual creemos que no precisa de mayores presentaciones ni una nominación de sus pediatras alguien que no la conoce suficiente podría preguntarnos por qué este reconocimiento profesional podemos mirar este reconocimiento en mérito a su enorme responsabilidad en el desarrollo de la meteorología pediátrica en el país lo que implicó un esfuerzo de formación personal muy grande tanto a nivel nacional como en el exterior al mismo tiempo que supo introducir en el país múltiples técnicas de diagnóstico destinadas a los niños algunos también pueden argumentar a favor de su espíritu docente no solo por haber sido integrante de la clínica pediátrica como profesora de punta sino por ese espíritu docente que hace una constante en su modo de relacionarse con sus colegias ese espíritu ese espíritu docente está presente en la hija siempre y en múltiples escenarios tanto cuando presenta una conferencia magistral cuando escribe un capítulo de un libro o un artículo científico de especialidad cuando se dirige a sus padres en un curso de educación médica continua cuando razona propuesta en un paciente concreto como así cuando va a clases tanto recobrados como los pregrados entre quienes tuve el enorme placer de crear la docente otros pueden pensar que merece un reconocimiento por su capacidad para planificar y llevar adelante proyectos importantes luego de la unificación de la policlínica de la epidemiología pediátrica que funcionaba en el hospital pediado la doctora Granacín que asume la primera dirección de la unidad de gastroenterología y patología en inclusión pediátrica del centro hospitalario de la grada José dirección que mantuvo hasta su respiro hace muy poco tiempo en el año 2000 comenzaron a trabajar con la doctora Virginia Mendes para la creación del posgrado de gastroenterología pediátrica y en el año 2003 luego de un arduo trabajo la facultad de medicina otorgó el aval para la creación de este posgrado en el año 2011 se le otorran los títulos de gastroenterólogos pediatras por competencia en la teoría para aquellos que tuvieran la actuación documentada durante más de 5 años y la doctora Clara Jacinqui en guía otorgándose el título de gastroenteróloga pediatra por el caso en el año 2011 inicia la primera generación de posgrado de gastroentería pediátrica lo cual fue un sueño largamente anhelado por Clara ¿pero hay algo más que le agregue valor a este reconocimiento? podemos mirar más allá de las grandes obras y reconocer la intensidad del amor que Clarita entrega en todas sus acciones y en este momento del reconocimiento profesional yo creo que hay que ver el amor que pone cuando atiende a sus pacientes y a las familias es tan intenso que podríamos decir que lo hace con verdadera pasión así también es su amor por la docencia es una verdadera pasión pero ¿es esto solo un acto de reconocimiento? en nombre de los pediatras uruguayos a quienes tengo la norma responsabilidad representada en este momento como presidente de la cirugía pediatría les tramito que más es el reconocimiento para nosotros lo principal es el agradecimiento inmenso que le queremos expresar a Clarita por todo lo que hemos aprendido y aprendemos con ella y este agradecimiento por nuestros referentes mayores también lo aprendimos de ella quien siempre ha tenido una enorme gratitud hacia sus maestros que son muchos pero en este momento voy a pedir disculpas porque voy a mencionar solamente a dos al profesor doctor Rodolfo Maggi del Uruguay y a la profesora Isabel Colaco de España que se encuentra aquí presente con nosotros así también lo transmite ella recibió la antorcha de la gastroenterología pediátrica la llevó bien arriba y muy lejos y la supo transmitir y multiplicar a los pediatras y los gastroenterólogos pediatras uruguayos que actualmente tienen la responsabilidad de continuar con su salida como ustedes saben la sociedad de la pediatría está viviendo un momento muy especial siendo la sociedad científica más numerosa del país con 1.200 socios también en la más antigua y ya estamos palpitando con la celebración de nuestros primeros 100 años de existencia desde que fuera fundada en 1915 por el profesor doctor Luis Borbio y sus colaboradores estamos recogiendo nuestra historia viviendo intensamente presente y soñando con el futuro de la pediatría para que los niños uruguayos crezcan y se desarrollen adecuadamente y accedan al más alto nivel de atención de la salud posible por eso clarita hablar en nombre de la historia de pediatría para nosotros es recoger esta historia comprometida con el cuidado de la promoción de la salud de nuestros niños y la defensa de sus derechos y es trabajar por la construcción del presente y el futuro de la pediatría uruguaya y hablando en nombre de la salud de la pediatría es que queremos resumir todo lo que nos pediatría sentimos en dos frases la primera surge orgullosa al mirar toda tu trayectoria profesional y quiere decir de clarita misión de la pediatría y la segunda brota de nuestro interior con una emoción muy especial para expresar de que estamos y estaremos eternamente agradecidos por todo esto muchas gracias muchísimas gracias Felita muchas gracias a todos pero realmente cariño yo lo recibí diariamente en el hospital realmente es un número transmitista yo estoy muy emocionada porque el reconocimiento de 40 años de trayectoria en la mínima parte de la tecnología mediátrica para mí es muy importante sobre todo es importante porque estoy viva y un reconocimiento cuando nos está vivo es mucho más importante que después porque yo tuve que hacer un reconocimiento de maestro cuando ya estaba y no hay otro en el camino de esta disciplina yo tuve dos grandes profesores uruguayos uno en el hospital de la Vista el profesor Rodolfo y en el de la Vista la doctora en la Vista después salí del país y tuve en España al profesor Pablo Márquez a la profesora Cristina Colanco a la profesora Pablo Pizarra pero la doctora Isabel Colanco no la puedo decir es un profesor es mi hermana es la generosidad personalizada me abrió el camino de la magistralogía de Europa de Estados Unidos pero me abrió el camino de su casa las puertas de su casa la puerta de su familia con lo cual para mí hoy ella significa una hermana después tampoco puedo olvidarme del profesor Liebenthal que me recibió su servicio y no me puedo olvidar de Daniel Agostino que me entra mañana con el que conjuntamente peleamos con el Fondo Nacional de Recursos para poder sacar adelante el trasplante parte de los niños uruguayos para la cultura lo que también no me puedo olvidar son mis discípulos mis discípulos de Daniel Tansi Carolina López Graciela Caballero Violeto Cedillo Daniel Armas Laura Rejano Claudia Iglesias el único hombre entre todas las mujeres que trabajamos en armonía del año 2009 cuando se creó el servicio de Baja Tecnología Mediátrica se llevó a cursos y congresos los trabajos hechos muy poco nuevamente y además de eso tampoco puedo olvidar el que haya salido con grado de Baja Tecnología Mediátrica que este año si Dios quiere van a salir los dos primeros matropólogos pediatras uruguayos con título que hay en dicha sociedad pero lo más importante de todo es que yo tengo que agradecer a mi familia que siempre me apoyaron siempre me estimularon en que decidiera adorarme sabiendo que muchas veces respetaba ruedas a ellos por eso no puedo quitarme nunca cada día de mi vida y los amo como lo mejor que he hecho en mi vida muchas gracias aplausos conmigo 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 Gracias por ver el video.